Continuamos con los tutoriales y los ejercicios que corresponden a la página, que inician en la página 68 y finalizan en la página 70. Estos serían los ejercicios de la parte B. Bien, ¿qué vamos a hacer en este tipo de ejercicio? Es muy sencillo, de nuevo se va a presentar el texto original. Inmediatamente van a aparecer una serie de resúmenes, tres resúmenes. ¿Qué deben hacer ustedes? Ustedes deben seleccionar el resumen más apropiado, el resumen que evidencie si aplicaron todas las estrategias para el resumen. Es decir, que voy a analizar mi texto, una vez que haga mi análisis, aplicando las estrategias del resumen, voy a compararlo con uno de estos tres resúmenes y seleccionar el más apropiado. Recuerden que el resumen, el que seleccionan debe evidenciar que se identificaron las ideas más importantes, que se realizaron combinaciones de ideas probablemente, que se parafraseó el texto original, las ideas principales identificadas del texto original, que no hay evaluaciones, que se escribió en un solo párrafo y que es coherente. Entonces, vamos a imaginarnos, vamos de nuevo al texto original y nos imaginamos que hemos aplicado todas las estrategias sugeridas en los dos primeros tutoriales. Desde escanear el texto, identificar el tópico, hasta comenzar a identificar cada una de las ideas principales, eliminando todos los ejemplos, ilustraciones, citas, parafraseando las ideas que voy identificando, tratando de escribir mis ideas lo más objetivamente posible, para luego prepararme a contrastarlo con las alternativas que se presentan a continuación. Entonces, me voy a revisar mis alternativas y lo primero que voy a identificar es la que considero apropiada. Ahora, el resumen apropiado para el texto original es la letra B. Ahora, ¿por qué es la letra B? Vamos a analizar cada una de las alternativas. La letra A no es apropiada porque fíjense que el que realizó el resumen utiliza una serie de adjetivos o de adverbios evaluando todas las ideas presentadas en el texto original. Ya solamente al tener evaluaciones en el resumen, evaluaciones que no están presentes en el texto original, esto hace del resumen un texto poco apropiado, ¿verdad? Entonces, es importante que el resumen no contenga ningún tipo de evaluación. ¿Por qué la B es correcta? La B es correcta porque tiene todas las ideas más importantes que se plantean en el texto original. Una de ellas es la importancia del archivo nacional según Catherine McGahan, segundo la división del archivo y responsabilidad o responsabilidades que tiene Catherine McGahan en este archivo, las implicaciones del trabajo de Catherine McGahan y por último el trabajo de promoción que realiza Catherine McGahan. Entonces, este texto primero identifica, tiene todas las ideas más importantes basándose en el texto original, sea parafraseado, es objetivo, no hay ningún tipo de evaluación. Además, es coherente desde el principio hasta el final. La letra C, ¿por qué no es apropiada? Porque es un resumen incompleto. Falta identificar ideas importantes que estaban presentes en el texto original. 1 1 2